¡Vamos, señores! ¡Ahí estamos en un nuevo bloque para recibir a un tipo que, de todos los clásicos River Boca que jugamos allá de todo su gran palmarés, ha perdido solo dos, ha empatado otros cuatro y ganó cinco. ¡Qué bueno, viejo! Esto pues lo quiero presentar como un verdadero ganador. ¡Bienvenido, señores, a Pura Química! ¡Claudio Zahel! ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Adiós, Pumbo! ¡Muy ganador! ¡Se agarraron números más ganadores! ¡Me levantaste, pero! ¡Muy bien, muy bien! ¡Contento de estar acá! ¡Lo veo bien, eh! ¡Salvo a todos! ¡Marconi cambió! ¡Marconi cambió! ¡Está más grande, está bien! No, pero yo quería hacer un punto acá, pero pensé que íbamos a ver más adelante el tema. Recién cuando llegó, le dijo al señor Marconi, antes me llamabas para ir a venir a comer, y no sé qué, tipo de... ¡No! ¡Tirola de humo! ¡No, chicos! ¡No, chicos! Se llama, bienvenidos a la sección, matemos a Marconi. ¡Marconi, sí! Te quiero felicitar porque también pasó lo mismo. Yo soy nuevo acá, por supuesto, los conozco a los chicos de antes del programa. Así arranca esto. Nos estamos transformando en un... ¡Mucho! ¡Mucho! Bueno, primero de mayo... Lo de arriba después lo discutimos, ¿eh? Sí, bueno, cuando uno cree que está yendo muy para arriba. Le digo, bueno, Juancito, ¿vamos a jugar al tenis? ¿Estás al pedo? Voy al club. El viernes, ¿qué? Tienes que hacer uno un feriado. Sí. Nada, nada. El cueste. ¿Tiene ocupado hasta los feriados? Y al rato... No, Leito, tengo fútbol en Pilar, me dijo. Ah, bueno. Pero pará, con mis amigos, por lo tanto. Si yo dejo de jugar con mis amigos para ir a jugar al tenis. No, pero... Mi grupo de amigos me arruina. Yo entiendo. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Quiero ver si existe el fútbol. Igual esa bala por el kinesiólogo también. Chicos, está madurando. A ver. Eugenia... Escuchame la Eugenia. Está más grande. Sí. Está teniendo una relación. Claro, explica que es por eso. No por eso. No hay una relación. Chicos, por favor. Estaba creciendo. Hay una explicación porque... Yo lo conozco de cuando estaba ahí atrás. Perdón, perdón, perdón. Hubiera sintetizado todo este tiempo inútil que estuvimos hablando recién. Porque él le contestó al turco. No voy a verte y te llamo porque tengo novia. ¡Ahí está! Ah, bueno. Genial. Igual la puedes llevar a comer. Igual la puedes llevar a comer. Me emociona y te felicito. ¿Y por qué a mí no me decís eso? En vez de decirme, estoy de jugar al fútbol. Decime, tengo novia, no puedo. No, digo la verdad. Juntémonos con malos, tomaron mates. Tenía que jugar al fútbol uno y a donde frecuento el señor. Blonda. No, Blonda. No, Blonda. No, Blonda. Somos de la casa. Gran lugar, Blonda. Yo iba con otra gente. Otra pregunta para analizar. Solamente hay que ir a Blonda. ¿De trampa? ¡No! No es de trampa. No es de trampa. No, pero da a entender eso. No, no. Yo te digo, te está matando. Yo he ido a Blonda en distintas situaciones. Es acompañado. Él ha ido con amigos, ha ido en otro momento de su vida. Tiene que llevar a la vela. Tiene que llevar a la vela. Tiene que llevar a la vela. Sí, ahora vamos a ver con el turno. Creo, a ver si me... Se va a la vela un día. Me parece que... Exacto. ¿Lleva a Belén? No, me dijo que no. Creo que no. Lo que te empieza a pasar cuando vos estás groso y te pones groso es lo siguiente. Que vos tirás la frase que te perjudica después, como en este caso. Que es, cuando quieras. Exacto. Y cuando vos decís, hoy puedo. No puedo. Ya dijo, cuando quieras se mandó solo, él muere. Bueno, chicos, déjenlo. ¿Cómo viviste el clásico? Salimos de la sección, Marconi. ¿Cómo vivió el clásico? El clásico nervioso y después mal por el resultado. ¿Vos sos hincha de River? Sí, sí, sí. Mal por el resultado. Ahora lo tengo que analizar un poco como, claro, por la actividad que tengo, pero... Decí que sos periodista, ¿no lo querés decir? No, porque no lo soy. Soy un opinólogo de fútbol. No, no, no. Me dan la chance de... Con mucho conocimiento. Vos lo querés porque el jugador ahora que cubriste el mundo... O sea, ¿qué es un periodista? ¿Cubrió el Mundial? Está bien, pero... No, pero digo, va más allá, me parece la profesión del periodista. O sea, creo que es investigar, estar al tanto de muchas cosas que... Más que ver un periodista. Claro. Pero a uno lo siente. No lo siente, no se siente periodista. Lo estoy incorporando eso. De a poco. Claro, no es que lo soy. Ahí va. Claudio, como ya conté al principio del programa, que el jefe de la cancha de Boca, que estuvo hermoso... Y ganaron. Y ganó Boca y demás. Hacía muchos años que no iba como 15 y todo. Soscaval ahora. Sí, ahora va a tener que ir siempre, no sé. Sí, ganar River. Pero ahí te reciben bien. El Vasco, Robarrenas. Nada, pero... Este iba a decir que... El jueves tiene que hacer programa. Como soy un hincha de Boca, pero no soy fanático, porque soy fanático de otro deporte, me permito verlo con más frío. Y el partido era malo. Sí, no estaba bien jugado. Estaba muy tenso. Estaba muy tenso, muy trabado. No trabado, sino no demostraron lo que venían haciendo fechas anteriores. Me parece que River en levantada y Boca manteniendo un nivel bueno. Boca tiene un plantel muy amplio y todos están en buen nivel. Y River venía en una levantada importante a este clásico, pero se dan esos partidos. River-Boca se juega mucho al resultado. El River Platense está diciendo que, bueno, no es tan importante porque el partido importante es el del jueves. No, no, es importante. Es importante. El Boca es importante hasta el verano, me parece. ¿Quién escucha? Todos son importantes. En el maquillaje escuchan por cada uno. Porque te marcan, viste, todos los clásicos. Algo de... No, yo lo que decía es que, obviamente que siempre duele para que con Boca en un clásico a todos los clásicos. Eso lo dijo, lo que acabo de decir lo dijo él. Pero, digo, también tenemos la suerte, y si hubiera sido al revés, también ellos tendrían la suerte. No existe que pierdas y que en cuatro días tengas una revancha por otro campeonato. No, no. Y otra más. Es muy pronto. ¿Entendés? No se da mucho. Normalmente tenés que esperar seis meses, tenés que esperar un año. Y eso genera un poco de tranquilidad. Un poco de tranquilidad te da. No, pero sí, te da la tranquilidad de que tenés otra cosa en juego importante. Claro. Sí, bueno. El River me gustó, por ejemplo, así hablando de individualidades, el partido que hizo Cranevitro me parece que fue bueno. En Boca esperaba capaz que un poco más de la figura y de la dimensión que tiene Osvaldo, ¿no? Pero no le quito mérito ni clase de jugador porque te muestra la categoría a todos los partidos. Hablando de clase de categoría, corregimos si estoy loco. Entra Gago y se nota que el chabón es distinto al resto. Bueno, tiene una elegancia y un pie diferente. Sí, en eso hay que destacarlo al Vasco que desde esa situación le yó bien el partido porque Gallardo había hecho algo muy bueno que era sumarle un jugador más a la mitad de la cancha y tenía, nunca fue superior a Boca pero tenía el control del partido en ese periodo del segundo tiempo. Sí, lo estaban frenando. Y al entrar Gago, bueno, circuló un poco más la pelota en Boca, se hizo de la pelota a Boca y empezó los últimos cinco o diez minutos a tener un poco más de sensación de peligro, ¿viste? Pudiera ser casualidad, pero entró el tipo y vienen los dos goles de Boca. Sí, no solo Gago sino también el que hace el gol de Boca. Igualmente digo, el segundo gol sobre todo hay una distracción y un error individual. de Van Geuny que se queda enganchado. Sí, en el upside. Y a Barobero, en el mano a mano con Pabón, Barobero, ¿qué le vas a decir? Salvó tantas veces a River que... Tiene responsabilidad, pero es verdad que es un primero que le llegan y siempre salen. Siempre te salen. Igual me encanta la gente que siempre le quiere echar la culpa al arquero. Viste que siempre le quiere echar la culpa al arquero. En estas Barobero, viste, te salva. Fue raro. Siempre. Al contrario. Normalmente es un gol. Enel acostumbró a River a que... Qué raro que falló. Arquero para River. Le cagula dos veces y te saca la dos y esta se... Pero ahora tiene, como decía Enero, ahora tiene la revancha en estos días. Y viene de atajar el penal. Y no hay tanta... O sea, para mí... Yo muchas veces escuché, o en estos días, no, la obligación la tiene River. Viste, no sé si está tan obligada. Es un ida y vuelta, definitorio sí, pero corre el gol de visitante. ¿Obligación en cuanto a qué? Ajá. ¿A el partido en el Monumental de por la Copa del Perú? Puede salir un gol a cero y hacer un gol en la bombonera y está adentro. Sí, claro, porque el visitante vale doble. Claro. Ajá. Son partidos cerrados. Igual obviamente que Boca está claro que, como dijiste, vos tiene un recambio que no tiene ningún equipo. Sí, hacía mucho que no tenía... Hace mucho que no tiene un recambio. Y entre uno sale... Sí, sí, sí. Y en buen nivel. Y todos están en buen nivel. Exacto. Ahora, ¿hay más presión que antes por toda la parte mediática en la que vos también mismo trabajás? ¿O siempre la hubo a la hora de un clásico o de jugar en Boca arriba? No, no. ¿En el año 90? No, siempre. ¿Había más que ahora? No, no. Hay más difusión. Ajá. Porque los jugadores no dicen... Mucha más difusión. El otro día, ¿quién fue que vino? El Laucha Acosta que dijo que me quedó grabada la manera de tipo profesional de jugar fútbol de sentirlo. Y cuando ganás, ¿qué pasa? Es un alivio. Ah, sí. En vez de decir, es una alegría, es un alivio. Claro, claro. Es un alivio. No. De tanta presión que tiene. Bueno, pero claro, capaz que él lo vivió una sola vez. Sí. Es distinto como lo vive cada uno. Claro. No, ganar un clásico es lo más lindo que te puede pasar. Es un alivio, felicidad plena. Claro. Ni pensás en el alegría. Es tu rival 90 minutos y lo querés aplastar. Sí. Yo lo llevo cuando ganás un buen partido o un buen torneo en el tenis, al otro día, cuando te levantabas, ya te levantabas de otra manera y te cruzas con el portero, con la gente que te gustas y ganás. Estás chiflado. Estás chiflado. Y al revés cuando corres, obvio. A mí, por ejemplo, me pasaba que no me llevaba bien con el portero en mi edificio. Mirá. Pero ganaba un partido y, ¿cómo andaba? ¿Bien? Te amaba. Claro. Qué simpático que estaba. Ah, bueno, no pasa nada. Ya era otro ánimo, ¿viste? Claro. La semana estaba, bueno, no me hablé. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué llevo? La boleta, déjala. Así. Estaba medio bravo. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo son estos clásicos sin visitantes? ¿Cómo es eso? No, feísimo. Es rarísimo, ¿no? Sí. Falta algo. Pero para el que juegue es raro también. Para todo. Para todo. Cualquier partido que faltan los visitantes es feísimo. Tenemos la culpa todos nosotros, la sociedad, ¿no? Sí, sí. Pero es feo para el fútbol. Que no vaya tu hinchada, no tiene color. Mismo también de local, aún teniendo todo a favor, también es como hasta necesario tener a los otros. Sí, sí. Pero bueno, hay cosas que uno no maneja, ¿no? Sí. Ayer, bueno, la bombonera comparado con otros que hace muchísimos años he visto de Boca River. Sí, es otra cosa. Lo que pasa es que el espectáculo es tan lindo igual, tanto todos en Boca, todos de Boca o todos de River, es lo mismo. Es lindo igual cuando la cancha está llena y qué sé yo. Pero es verdad que ya nos hemos acostumbrado a algo que no debería ser normal. No debería ser normal. No. Es espantoso. Porque, digamos, por otro lado hay que resguardar la seguridad. ¿Pero qué te parece? Es siempre lo mismo. No significa nada que no vaya el visitante. Se pelean entre sí las hinchadas por el botín. Mirá, para que no te quedes amargado con el 2 a 0 de ayer, buscamos un 3 a 0 de River en el 2002. Pero con él. Se habla mucho de lo de Boca de River también. ¿Y sabés quién estaba ahí? ¿Estás vos o no? ¿En el 2002? ¿La vaselina de roja? Y capaz que le ponés por River. Ah, un poco más. Vaselina rojita, sí. A ver. A ver, ¿podés comentarlo? Este es el primero de cambiazo. ¿Escucho? Después del centro de... Ay, no lo vi el centro. Del burrito. Que fue Orteguita. Sí, sí, del burrito. Sí, sí. Acá de vuelta el burro. Y acá una contra que maneja el burro. Para el Chapa Zapata que se le da el burro. ¿Y quién viene ahí? Acá Benagui y el Chacho Cruzado, segundo. Y ahí ya... Acá seguramos el partido. Acá era 2-0. Y estábamos en el primer tiempo, ¿eh? Está el Cavenagui, ¿eh? No. Tenía 12 años Cavenagui. Ahí está Cavenagui. Que vale destacar, ¿no? También porque... Acá fuera del aire indicaban a Cavenagui. 10 minutos jugó el otro día. Tenía... No, no. Esto fue un golaz. Por favor. Esto fue un golaz. Acá... 19 años creo que tenía Fernando. Claro. Esto fue una locura. Qué golaz. Es la cara de roja. No lo puedo... Adiós, miren. Ahora. No lo podían creer. Nadie. Nadie lo podía creer. Porque que pinche la pelota así. Y dice a Ricardo que era... Pase largo siempre. La pinchaba pero cuando despejaba directamente. No, no. Linda jugada de antes. ¿Cómo nació? Hasta que llegara él. ¿La empieza él? Por eso termina él. Increíble. Fue por inercia me parece corriendo así. No, pero tenía esas cosas porque... Después hay un partido siguiente creo contra Vélez también. Viste, a veces se le juntaban la papa y arrancaba. Sí, viste, en total. No, Ricardo tenía esas cosas pero... Un genio. Un pibe bárbaro. Y claro, a la hora de jugar el clásico, una vez que estás en la cancha, a veces te podés acordar de esta parte. Todos los jugadores tienen un sistema. Bueno, yo más o menos ya sé que a los 10 minutos me saqué todo, cambié de aire, ya estoy, ya estoy activo y todo. ¿Contra Boca era diferente? ¿Había situaciones especiales más de nervios a la hora de jugar? Más atención, más adrenalina. Sí, mucha más atención. ¿O por ahí no dormías? No, con Boca es tener que estar atento, qué sé yo, te despierta un montón de cosas. Viste, los mínimos detalles te hacen ganar y perder. Sí. Y viste esa sensación, cuando te distraes en un detalle y te toca perder, no te lo perdonas hasta volver a jugar con Boca. Claro, exactamente. Y puede durar un año, seis meses. Se encargan de verlo mil veces una y otra vez el error. Por eso te decían, te quedás marcado en lo mismo detalle. Lo que pasa es que en esos niveles, y mira, este fin de semana fue Real Deportivo, lo de Mayweather, lamentablemente Ginovili quedan fuera con un tiro en el último segundo, en un séptimo partido, los tipos deben estar diciendo lo mismo, o juegan Federer, a ese nivel es el detalle, el mínimo, a favor o en contra. Sí, sí, a favor o en contra. Son detalles. Porque después son todos buenos, son todos grandes. Lo que pasa es que vos jugás en River Boca y ante, yo siempre digo esto y lo sostengo, vos, qué sé yo, fallás, sos defensor, fallás con Osvaldo, ¿sacás del medio? Claro. O pegan el palo, o te salgo el palo, claro. Saca del medio, porque son tipos que esperan el error para... Una sola están esperando. Claro, la mínima están esperando, para facturar, y así se vive, así se juega. Está bien, está bien. Sí, dejaste que le digamos que hola acá, hola allá. Está esperando una porra. Está midiendo, está midiendo para... El señor Usain se transformó, digamos, en un hombre de los medios, ahora, un hombre de alto perfil, ¿no es cierto? Hace unos cuantos años. Cubrió el mundial, es una cosa... Estuvo a punto de no convocarlo Bielsa por su alto perfil, ¿esto es cierto? No por alto perfil, pero hubo un episodio que casi, sí, me cuesta el mundial. Cuéntelo, por favor. Que no tenía nada que ver. Cuéntelo. Había un partido, Bielsa ya había dado casi 22, 21 jugadores, faltábamos del fútbol local, Ortega y yo, que estábamos en River. Y nada, la verdad que un partido... Perdón, ¿ustedes dos confirmaron? Confirmaron. Sí, pero... ¿Con otro más o era entre ustedes? No, no. Los dos, para estar en la lista, pero esperó la semana que nosotros ese día jugábamos. Después de la fecha, por la duda de una lesión o algo, después de la fecha daba... O sea, ya estaba... Nos confirmaba que... O sea, lo que dependía... Faltaba ese partido y después ya... No había que hacer nada. O sea, a ver, ya estábamos, pero no la confirmación. Claro. Faltaba jugar y después... Ustedes ya sabían que estaban, lo iba a hacer público a la prensa después del partido. Exactamente. Por un prensa. Algo así. Claro. ¿Y qué pasó? Nada. Pasó que el partido Racing-River... De Cuevas. El gol que hace Pipino Cuevas. Que sale de Cuevas. Los mitos. Este campeonato que vimos recién. Y nada, uno de la cámara de campo de juego me dice, ¿viste lo que hay allá? Entonces yo giro así... Y había... Y había... Cinco personas con... No, todas chicas. Un grupo de chicas. Un grupo grande de chicas. Un grupo grande de chicas. Cinco minas. ¿Sabes? Ah, yo ya lo estaba entendiendo. Claro. Había un grupo de chicas. Sí. Muy bien, esas chicas. Todas gritando, turco, 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 te amo. Turco, turco, turco. Quiero darte, quiero partir también. Turco, turco. Turco, turco. Turco, turco. Y otra cosa no sabía yo que había pasado eso. Era humildad. Y nada. Y saludo. Y la cámara me toma que salude. No, turco. Y bien sabe todos los detalles. Sí. Y... Bueno. Se puso loco con eso, ¿viste? Sí. ¿Y qué dijo? Y bueno, termina el partido. Lo llama Ortega. O sea, por teléfono. Y a mí me llama Ezeiza. Oh. Y dije, listo. Ya está. Y al horno. No, no, no puedo. Ya está. Bueno, me preparo. Me dice que no voy. Viste, qué sé yo. No sé ya. Porque era el único que había citado Ezeiza. Claro. Entonces ella agarra y de mano a mano me dice, bueno, siéntese. Quiero hablar con usted. Y hace tac. No. Pone play. Y hace... ¿Qué onda? ¿Me explica esto? No. No. Las chicas estaban... No lo puedo explicar. No lo puedo explicar. Las chicas estaban de ligeritas de ropa en el estadio. No, no, no. Remera. Más de cinco de ellas. Decía turco. Una T. Una U. Habían formado una palabra. Habían formado una palabra turco. No lo podía creer. Como oído Azuler. Dame la U. Dame la U. Claro. ¿Qué culpa tú? No. Entonces él me pone la imagen y me dice, ¿me puede explicar esto? No. No le digo. La verdad que la única explicación, digo, no sabía qué iba a pasar, qué me iba a encontrar con esto. Pero imagínese, River Racing, hay 70.000 personas en el estadio. Claro. Estoy por jugar, no voy a la puerta a ver cómo viene vestida la gente. ¿Qué es? Tiene el vestuario. Pero usted provoca eso. No. ¿Qué? Pero tu culpa tiene. Bueno, yo a partir de este episodio creo que usted está teniendo la autoestima muy alta. Yo digo, la verdad. ¿Qué quiere tener? Y necesita algo para bajarlo. No sé, creo que usted me está haciendo culpable de esto. Yo no tengo nada que ver. ¿Está seguro? Sí. ¿Cómo no? ¿Está seguro? Si ni sabía. Él iba, ya pasó mucho tiempo. Él iba a que vos te habías desconcentrado o que vos habías llevado las miras con las remeras. Él pensaba que vos era desorganizado. No quería llevar a su equipo a un nino dolce. A un nino dolce. No, por favor. No, habrá pensado que la llevó él y que se hacía el canchibli y saludaba para la cámara. Y usted está saludando a las chicas. Y me salió a saludar. Entonces agarra y me dice, bueno, dijimos dos o tres cosas más. Bueno, listo, aclarado esto, he decidido llevarlo al mundial. ¡Oh! Hermoso. Después ya no lo escuché más. Porque no sé ni qué me dijo después. En mi casa prepará del bolso. Vos estabas convencido que te iba a dejar afuera, te limpiaba. Pero cuando me pone, agarra ese, venga, siéntese y mire esto. ¿Te sorprendió o te imaginaste que podía llegar? No, no, nada, 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 nada. Lo único que tenía, así medio de filtro, fue al profe Bonini, que estaba con él, que me dice, por favor, ¿qué? ¿Te mandaste vos? ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué cagaba? ¿Te mandaste? Y arranqué así. Sí. Es tremendo. Uy, ya, un frío en ese hizo y yo respiraba, ¿qué hice? Sí. ¿Él ya había sido entrenador tuyo en Vélez? Sí, un año en Vélez. ¿En el 98, 26? 97, 98. Ya, o sea que lo conocías mucho a Vielsa. A mí él me decía, mire, turco, o sea, me trataba usted, pero por el apodo. Claro, es una contradicción. Porque siempre te trataba. No, si después cuatro años en la selección, así que me conocía. ¿Y ya te había pasado alguna de estas antes con él? Sí, una vez también. Estando en Vélez, digo, antes de la selección, porque por ahí... No, bueno, sí, si tengo que sí con Vielsa traía antecedentes. Sí, tengo que sí. Se está confesando. Sí, sí. Sí, porque una vez una novia que yo tenía, me olvidé de unos botines y me los trajo a la concentración. ¡Uh! ¡Qué raro! No, 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 pero pará, se podía. No, 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 no. La verdad que la metiste. No, no, no. Fui a la decepción y tenía el auto mal estacionado, entonces voy a buscarlo al auto y me quedo charlando, era mi novio, me quedo charlando un rato y Vielsa sale del hotel hablando con mi hermano. Claro. Es agarrar y te llevaba a hablar del partido, te hacía caminar un par de cuadros. Este, y mi novia mira para atrás y dice, Claudio, Vielsa, bueno, chau, chau, chau. Y cuando me hace así, claro, ya me había visto. Claro. Y yo cometo el horror de... ¿Querer esconder? Me tengo así atrás de un puesto de diario. ¡No! ¿Viste? Porque yo pensé que estaba en falta, ¿viste? Entonces hago así atrás de un puesto de diario y calculo, está pasando con Darío por acá atrás. Y cuando salgo, ¡tac! ¡No! 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 Y digo, ¿qué hace acá? ¿Eh? No, pasa que... ¡Lo botiné! ¿Es su novia? Sí. Bueno, ¿qué es eso? ¡Ah! Es su novia. Es importante que sea la novia. No, 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 pero era cierto. Fácil, fácil. Como que siempre Marcelo te paraba en seco. Lo más lindo que tenía el estadio de Vélez, el club de Vélez. ¡No! ¡También! ¿Qué? No, lo primero que escuchó... Lo primero que... Las primeras palabras que tuve con él fueron esas. ¿Cómo fueron? Agarró, llegó a Vélez la primera vez, el primer campeonato. Por eso yo conviésemos con... Claro, yo tenía 21 años, ¿viste? Había tenido la oportunidad de ser campeón de todos, ¿viste? 21 años, campeón. Impunidad. Impunidad absoluta. Sima. Vos te creés hima, ¿viste? Vos salís a la cancha de patear y abrazarse, porque la verdad... Te creés hima. Claro. Entonces, jugás en primera, soltero, ¿viste? Campeón. Agrega a Fácilo, ¿eh? Lo podés agregar, lo podés agregar. Era Disney, era Disney. Estabas en dinero. Estabas en dinero. Ese pelo largo que volaba, ¿no? Me había comprado un auto... Un poco imponente, ¿viste? Me habías comprado un auto imponente. Sí. ¿Negro o blanco? No, no. Ahora se usa mucho el blanco y... Blanco, ventanilla abajo. Sí, la marca, pero... Un Z3. Ah, hermoso. ¿Viste? En esa... Una bomba. 22 años, soltero, campeón. Un novidente te veía, ¿viste? Claro. No, porque... Un ciego te veía. Venías con uno blanco, ventanilla abajo y cubrido. Venías con una conmierta. No, bueno. ¿Y? Había un lugar, abajo de la tribuna, tac, y entraba justito. Sí. La coupe, ¿viste? Entonces parecía el auto de Batman. Sí, sí, sí. Sí. Y yo bajaba y ahí estaba el vestuario y entraba. Entonces, eh, que bien se entró, miró el auto y dice, qué buen auto. ¿Y quién es? Del chico Usain. ¿El grande o el chico? Claro, pero... No, no. Del grande, el grande. Me dice, bueno. Entonces, ¿verdad? Vamos a entrenar. Usain. Entonces, los dos giramos con mi hermano, ¿viste? No, no, no. Del grande, venga. ¡Ay, no! Me da una indicación. Me dice, ¿usted puede jugar por acá, por acá? Sí, sí, ¿cómo no? ¿Está seguro? Sí, sí. Bueno, vayas. Venga, venga, venga. Dice, pero mire que va a cambiar un poco. Sí, sí. Bueno, vaya. Venga, venga, venga. Y me dice, quiero decirle una cosa. Lo más impresionante de Vélez es su coche. ¡No! Eh, ¿usted es soltero? Sí. Véndalo. Y yo, pero lo compras. No, véndalo, véndalo. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Querés jugar? Véndelo. Otra imagen. Claro, claro, claro. No me se lo dije. No, no. No, no. No son enseñanzas. Quería jugar. Qué buen psicópata. Lo tuve que vender. Me defendí esa bomba que no la disfruté en diez días. ¿Tu hermano mucho? ¿Cuánto es menor? Un año y medio. Un año y medio. ¿Tu hermano nada? No, Darío. Yo lo compro porque Darío me rompió el oído. Ah, tu hermano decía. Ese, ese, ese. Ese, ese, ese. No, compralo. Mira lo que se ocupe. No, pará. No, compralo. Sí, y bueno. Pero te daba cosas o te imaginaba que Bielsa podía llegar a cero. No, nunca. No, no, no. Porque si hoy en día lo conoces a Bielsa, te sabés que tiene que llegar con un fitito. Sí, no, no, no. Porque después no se, no se metía en la vida. Le encantaban los coches. Pero él miraba al profesional para que des otra imagen. No, está bien. No, está bien. Estaba bien. Estaba bien. No te arrepentís. No te arrepentís. No te arrepentís de nada eso. Te quería ubicar un poquito. Sí, sí, sí. Ande en esa Coupé. Ande en otra. Más sobrio. Por ahí más sobrio. Estuvo bien entonces. Muy bien. Una buena enseñanza. No sé si estuvo tan bien. ¿Otra más? Estuvo en el mundial de Brasil. 40 días en un departamento. Sí. Todos los días con un toallón. ¿Eh? Nada más que una toalla. Tenemos una foto para dar. ¿Cómo un toallón? No tenía. No tenía ropa. Parecería que no tenía ropa. Ahí está. Ahí está. En toallón. En toallón. Con la bruja Verón y en remera. Atendía en toallón. Nunca se le vio un pantalón corto. Así es. Lo he cruzado en Copacabana. Estaba con la toalla. Y a Baiana. Estaba con otra. Es un nuevo look. Y su compañero. Este. Sentía un poquito molesto. Porque estaba todo el tiempo. ¿Era? Claro. Con el toallón y el féndulo abajo. No. No. Atendía a la gente. Sí. Atendía a la gente. Estuve con Hernán Feller. Sí. Que trabajamos juntos en Directive acá. Con la bruja fuimos a cubrir para Directive el mundial. Sí. 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 Pero me llevaron. A ver. Porque era Brasil. La costumbre del vestuario. Claro. La costumbre. Es desnudo. No, 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 no. Ya dejamos de jugar al fútbol. No, no. No, pero. En el departamento. En el departamento. En el departamento. Pará. En el departamento. Claro. No había nadie. No había nadie. ¿Cómo se le trae? Esa cosa foto. Y este. Vigilante. Bueno. Si no, ¿quién va a ser? Parece que perturbaba mucho a su compañero y a varias gente que iba. No le gustaba que le se ve mate así. Ah, mirá. Es hipófilo. Es hipófilo. Estábamos en la intimidad de la habitación. Me sorprende que haya ventilado, ¿viste? No, no. Pero sí. Bueno, pará. No, pero está tapado, chico. Pero ahí se vea mate, se sentaba así. Es hipófilo. Es hipófilo. Es hipófilo. Es hipófilo. Igual reconozcamos los varones la frescura de la toalla. No, es impagable. Es una ventilación impagable. Es impagable. Es impagable. Más en Brasil. En Brasil se permite y hay mucha libertad. Tengo entendido. En Brasil. Y se iba a la playa. ¿En Toa hacia? En Toa hacia. Y ahora nos hemos cruzado. Yo creo que... No, no, pará. ¿Pero cómo era la...? No, porque me mojaba el short y también me envolvía. Arriba secando la toalla. Me acostumbré. Me acostumbré. Me gusta la toalla. Me gusta la toalla. Estaba en toalla. Estaba en toalla. Bueno, pará. Porque después... Yo fui para la semifinal... Viajé para la semifinal y final. Pero mientras tanto... Veía los partidos en el departamento o en un estudio. En el mundial. En toalla. Estaba envuelto en toalla. Y Argentina ganaba. Y me quedé con la toalla. Y cada que metía un gol... Me quedé la toalla. Y cuando me tocó ir al estadio, llevé la toalla. No. En los penales con Holanda me envolví en la toalla. ¿Tenías la toalla? Para todas. Es famoso turco envuelto. Niño envuelto. Turco envuelto. Turco, ¿quién fue...? No sé si tienen mucho más de esto, ¿no? Pero en tu puesto, Jorge, ¿qué más te ha gustado siempre? ¿En mi puesto? Sí. Y hay muchos. 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 Había un inglés... Paul Inns. Paul Inns. Paul Inns. Jugaba en el Liverpool, en la selección inglesa. Ese era rompida. Buen jugador. Era una... Una masa de músculo en negro. O sea, invierno, verano, primavera, cualquier estación, él en el túnel salía en cuero y cuando entraba a la cancha se ponía la camiseta. Para mostrarle al rival. No, pero mostraba todas unas cosas. El negro tomaba cerveza y le salía un abdominal porque era una cosa impresionante. Nunca nos pasó a nosotros. Un burrito, una torre de músculos. Y hablando hoy... Y como jugador, un jugador a gas. De fútbol europeo, turco, de la Champions, por ejemplo. También tenés, obviamente, un jugador como futbolero. ¿Algún pronóstico? ¿Cómo estás viendo esto de la Juve con el Real, el Barça-Bayern? La Juve me gusta, eh. Mirá, para dar un matacazo. Me gusta, sí, sí. Me está gustando más que el Real en esta serie, sí. Viste, el Real tiene mística y es importante siempre. Pero ustedes están parables. Qué carrera, ¿no? La de esas, muchachos. No, 20 títulos ganó. Sí, ahora. Todos, en todo lado. Aparte de ser uno de los únicos jugadores que ganó con tantos clubes, ¿no? Con todos. Y en qué tierra, ¿no? En Brasil, en Inglaterra, en los dos Manchester. No sé si habrá tantos jugadores. En Brasil, en Inglaterra con los dos Manchester. Sí, sí. En los dos Manchester. Con la Juventus ya ganó cosas. Ahora, salió campeón ahora. Claro, de Italia. Del Calcio, exactamente. Y ahora pelea por... Está peleada la otra. Bayern-Barça, viste. Esa que sería durísima. Va a ser durísima. En una dijiste que te gusta la Juventus. Ahí está. Y en esta, ¿te jugás por alguno de los dos? Pues está Pep en el Bayern. Está Pep, sí. Está Messi, que está bien de vuelta al Barcelona. Está jugando como en la época de... No, el tridente está, viste. Llevan ciento y pico de goles. Suárez entró muy bien en Barça. Está imparado. Pero esta es difícil porque es como si fuesen dos Barças. Porque es como el creador... Sí, el Bayern es terrible. El creador que se llevó la Fórmula O, ¿no? Porque Bayern juega tan bien como el mejor Barça en su momento. Sí, pero creo que ahí... Me parece... A ver, es una intuición que tengo. Creo que el Barça quiere... Los jugadores van a querer demostrar que fueron ellos y no Guardiola. Claro. ¿Entendés? En esa mínima guerra de egos... Sí. Creo que va a pasar por ahí. Sí, es terrible. Sí, bueno, Messi no solo, obviamente. Pero digo, en los conceptos futbolísticos... Donde se inspire veinte minutos, está liquidado. Pero el otro está bien, Bayern, ¿no? No, ha perdido 2-1 a la vuelta. Igual llegó Pep con su fórmula, pero Bayern venía de ganar todo. Sí, sí, sí. Hay que agarrar también un equipo que gane todo y mantén... El Bayern es la base de la selección alemana. Sí, todo. O sea, el protagonista es Guardiola y esto puede... Existir la posibilidad de que un técnico pueda dirigir varios equipos a la vez y ganar todo. ¿Puede ser eso? ¿Al mismo tiempo? ¿O que Valle gane todo en Barcelona y gane todo en el Bayern? ¿Eso quisiste decir? Me gusta que le den un tipo de análisis de esta estupidez que acabo de decir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Viniendo del bote? No te queremos que quede mal parado. ¿No te queremos que quede mal parado? No te queremos que quede mal parado. No te queremos que quede mal parado. No te queremos que quede mal parado. Yo me quedé. Es que dijo, claro. Dijo una estupidez. ¿Qué es eso? ¿Te la remo a la E? ¿Te respondió? Después te critica. ¿Se queda el turco para jugar alta definición? Sí. ¿Vamos a jugar un ratito afuera? Sí, por un auto vas a jugar. Miraste el aro del básquet no tiene nada que ver. Vamos a jugar por un auto, te aviso. No va a ser tan igual ante como el otro. Qué bien, se hace que tranquilo, porque el Nissan Note es tranquilito. Es perfecto, es perfecto para la casa. No es como esa Coupé, ¿cómo? Y el señor Roberto Mouso... Y el señor Roberto Mouso, que atención, señor Mouso, mire, para dentro de un rato, mire lo que le traje de regalo, a modo de venta, solo venta. La entrada de ayer de Boca, que me invitaron... Sí, joder, sí. Y pues viene conocido. Esta es la entrada de ayer, ¿no es cierto? Espera, mira, ¿sabes? La entrada de ayer que me invitaron al palco, ahí la gente. No me digas que te tocó él. Bueno, ¿qué tiene del otro lado la entrada? La figurita de Mouso a la antigua, que yo la verdad se la voy a regalar, porque la tenía en el auto en la entrada del cohete. Y digo, mira, viene Mouso, se la llevo. Así que mirá, qué linda manera de recordarlo vintage. El tipo que más partió juego en Boca. Tomá. ¿Y con esto? ¿Partear? ¿Y con esto llévatelo? Y después de Mouso a jugar, ¿está el vicio? ¡Viva! ¡Viva! Aquí estamos, señoras y señores. Vamos a recibir para jugar a alta definición. Ya se quedó aquí el turno de audio Usain y vamos a recibir a la leyenda de Boca, que después se va a quedar a conversar con nosotros. Le dimos la figurita y todo. Señoras y señores, con ustedes el amigo Mouso. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! El hombre que más partidos ha jugado en la cancha de Boca. En la camiseta de Boca. Dentro de la camiseta. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Juega el fútbol habitualmente ahora o ya dejó? No, pero... No, no. Hago ejercicio, voy a correr. Trato de mantenerlo. Muy bien. Fulbito no, entonces. No. Bueno, vos turco, ¿sí? ¿Jugás? Sí, sí, por supuesto. Tenés supremacía con el sencilla. Le podés dar la mano, eh. Bienvenido. ¡Bienvenido! Un placer. Muy bien. Bueno, Marconi, explicamos. Juega ya está dentro del auto. El que gana se la lleva. Sí, hubo práctica. Hubo práctica. Hubo práctica, es importante. Está la banda que ha venido directamente de Sudáfrica. ¿Cómo están los integrantes? ¿Bien? ¿De África o de Brasil? Ah, alemanes. Somos alemanes los dos. Ah, alemanes. ¿Qué tal? ¡Hola, hola! ¡Hola, Argentina! ¡Hola, Argentina! ¡Hola, Argentina! Ellos le van a poner el misterio y la música y todo. A este juego que tiene un puntaje máximo de 10. De 10 puntos hay que hacer 5 o más para volver a este estadio y jugar por el auto. Así que lo que parece fácil en el entrenamiento, como los vi muy bien a los dos, hay que ver si ahora a o vivo se la bancan y vamos a ver quién comienza. Estas tres, que son las del baú, valen dos puntos cada una y cada una de las ventanillas, son cuatro más, valen un punto cada pelota. ¿Quién quisiera arrancar? La leyenda, por favor. Sahin dice la leyenda. ¿Usted está bien? ¿Arranca, Roberto? Creo que sí. Venga, vamos por acá entonces. Ya le podemos poner una música de tensión para que Roberto se ponga tenso. Bueno, espere, un momento. Estamos listos, nos acomodamos todos. Comenzamos, alta definición, Roberto Mousso y dice... ¡Ay, ay! Casi. Acá. Segunda, Roberto, querido. Es motivacional esto. Tranquilo, porque todo se define en el baúl, así que tranquilo. Se atajó, Eugenia, por las dudas, pero no... Y me tengo que tapar la cara por las dudas. Sí, señor. Sí, no es tan fácil el hablar. No es tan fácil. Tranquilo, tranquilo. La práctica es una cosa. Ahí te enseñan a Messi. ¿Viste? Vamos con esta, tercer punto. Esta va adentro. Con cinco se pone en la final. ¡Ay! ¡Ay, no! Tiene chance todavía porque con cinco entra en la final. ¡Sí! Uno. Agarra la mano. Si le da otra vuelta, le emboca. Hay que meter dos de tres. Bueno, emboca. Nunca, mejor dicho, emboca. Tiene que quedar adentro. Si rebota y sale, no vale, ¿ok? Listo. Por dos puntos cada balón. ¡Atención! Tres en total. Sí. ¡Y está! Cinco. Ya está. Está adentro. ¡Mestir! ¡Ah! ¡Turco! ¡Vamos! 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 Se define en el baúl acá, viejo. ¡Vamos, Rubia, pará! Se quiere ir un saín después de lo que acaba de... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No con la experiencia! ¡Qué mal! ¿Qué? Lo que se llama sprint final. Metió siete. Pasame una pelota, Juan. Increíble. Toma. Bueno, eh... ¡Ah, perdón! Arranco de acá. Sí. ¿Te metió más presión? ¡Qué mal! ¡Turco! ¡Vamos! ¡Pila, eh! ¡Escuchá! Esperá. Si metés cinco puntos, 10 posibles, vas también al final con él. O sea, no hay que... Sí, sí, sí. Van todos los que metan cinco. Cinco tenés que hacer. Una posición que conoces bien. La presión es con vos mismo. A ver. El Turco Usaim, señores. ¡Ay, no! Turco acá. Toma, la mujerra. Hacelo por Bielsa. ¡Bien! ¡Fue para mí! No salía, ¿no? Supongo que estaba adentro. Sí, no salía, no rebotaba, ¿no? El emboque ahí. No, es que... Perdón, eh. Perdón, pero voy a hacer un poquito botón. Hay un poquito más atrás, Turco. Te agradecería. Ahí está. El Turco ya vino un punto adentro, Turquito. Vamos. Euda, agarra. Me mata, me mata. ¡Cállate! ¡Bien! ¡Dos! ¡Bien, Turco! ¡Me mató la panza! Dos puntos, Turco. La tomamos bien ahí. Y ya con un par de baúl estás. ¡Tres! ¡Bien! Con uno. Con uno estás, eh. ¡Momento, momento, momento! No me metas, preciadamente. No. Y con los tambores de acá. ¡Traé las palabras! Tres puntos. Cada una de estas tres vale dos. Con una sola que emboques. Está en la final. Ya estás en la final, igual que en Gozo. Generó siete unidades. Pero no deja de ser un Boca River. O sea, sería bueno que... Hay que ver. Hay que ver. Tres. Tiro y... ¡Cinco! Adentro a la final. Muy bien. ¡Ah! ¡Mirá! Con esta no empatás a Mouso. Con esta lo paso. Con esta no empatás. Para, para, voy a sacar esta. Se va cinco. Ah, ok, ok. Con esta empatás. Se va siete. Tira ahí. Afuera, pero entró. Señoras y señores, ganador de hoy, el señor Roberto Mouso y los dos a la final. Pero vas a la final. ¿Qué más bien? Ganó siete a cinco. Pero ven los dos a la final. ¿Vos jugás por esto? Va a ser una final múltiples. Mucha experiencia. Bueno, pues sí que para un Boca-River fue un buen empate, porque van los dos a la final, aunque ganó Mouso. Exactamente. Ha ganado Boca. También el señor Roberto Mouso, ¿eh? Así que... ¿Le podemos pedir un pronóstico al turco? Nublado. Sí, la verdad, eso no. Un día bárbaro. Hermoso. Pero, ¿cómo va a terminar el tema de la Libertadores? Un deseo. Un deseo. Un deseo. Sí, por supuesto. ¿Un deseo? Va a ser muy cerrado, pero... El deseo que pase a River, sí. Muy bien. Ahora después se lo vamos a preguntar a Roberto. La banda se puede quedar también, ¿eh? Seguir, seguir. Nos gustaría que se quedaran. Con el labio, el sentido. No les falta la bubucela. Hacemos una pausa y seguimos charlando con Roberto Mouso. Le damos un gran aplauso al turco Claudio Zahí, por habernos acompañado. Mouso, ya volvemos.